Música Buenas tardes, mi nombre es Macarena Aguilar, soy la encargada del museo Los Colornos de Nuestra Tierra de Villa Ortega localidad a 32 kilómetros al norte de Coyhaique Bienvenidos al museo Los Colornos, de primera instancia les voy a mostrar el acta de fundación que es el acta original cuando se fundó Villa Ortega que es el 4 de marzo de 1967 Este es el acta original, la construcción del museo de Villa Ortega que se hizo bajo la fuerza y la mano de obra, digamos, de los mismos pobladores acá de la localidad A la necesidad de los pobladores de poder tener un museo y poder dejar sus objetos antiguos sus objetos valiosos, su fotografía de su antepasado, su historia El material se hizo de tejuelas, es un material que se saca de la lenca Estas tejuelas son las mismas que se hacían ante competencia de tejuelada o los aniversarios de las villas Es un material muy resistente, fueron construidas las primeras casas en tejuelas y encontramos que era un material hermoso como para el museo y que puede rescatar nuestra historia que fue lo primero que llegó acá, que fue la madera, que es todavía en un asentamiento de madereros También contarles que contamos con una radio vecinal alrededor de 8 kilómetros a la redonda que agarra a Radio Rosao, Emperador Guillermo, Mano Negra y gran cantidad también del Richard Contamos con una biblioteca con diversidad de libros, alrededor de 2.000 ejemplares Tenemos un rincón infantil, chiquitito, es acogedora nuestra biblioteca Tenemos libros que no hay en la biblioteca regional Mostrarles lo bonito que fue la construcción de nuestro museo De poder trabajar acá y cada día poder compartir con la gente Poder enseñarles de nuestro trabajo Tenemos que potenciar a nuestro museo porque es algo bonito Es nuestra puerta de entrada a la localidad donde nosotros podemos enseñarles distintos senderos No sé, nada más que invitarlos acá a Villa Ortega a poder ver nuestro museo, tomarse un mate, tener una conversación Así que todos bienvenidos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!